5 Freses que nunca debes decirle a tu pareja durante una discusión. Las discusiones son situaciones normales dentro de una pareja, porque dos personas nunca estarán de acuerdo en su totalidad, por ello, evita decir estas 5 frases hirientes para no lastimar a la persona que amas, ni dañar tu relación. 1. Tú nunca o tú siempre. Lo único que lograrás es que tu amado se ponga a la defensiva, porque entrarán en un círculo vicioso de acusaciones sin sentido. 2. Eres igual que tu madre. Comparar a la otra persona con cualquier familiar, con el que se sienta disconformida, dañará la autoestima de la pareja. 3. ¿Por qué siempre exageras todo? Esta frase reprime y minimiza los sentimientos del otro. Recuerda que cuando alguien está molesto quiere que lo escuchen y entiendan. 4. Cuando entiendas razones, hablamos. Provocarás un gran daño emocional en la otra persona, porque aseguras que todo lo que dice no tiene sentido ni valor. 5. No puedo más. Terminamos. Si realmente no quieres terminar la relación, olvídate de esta frase porque solo ocasionarás desconfianza y dudas. Espero que hayas disfrutado de este video. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos, suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo video. Muchas gracias por tu visita hasta pronto.